hola qué tal chicos muy buenas noches cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver las novedades que tenemos el día de hoy en free fire latán así que vamos a empezar rápidamente con este vídeo la primera novedad sería que tenemos la recarga de la mochila águila dorada por una recarga de 500 diamantotes vamos a llevarnos esta mochila chicos por aquí podemos ver el level 1 aquí tenemos el level 2 y finalmente tenemos el level 3 chicos aquí podemos ver todos los detalles de la mochila level 3 sinceramente está muy bonita la mochila y eso nos vamos a llevar por una recarga de 500 diamantotes eso sería la primera novedad la segunda novedad sería que ya tenemos disponible el evento torre azul crema ya sabemos cómo es que funciona este evento tenemos que gastar nuestros diamantitos con giros de 19 o 5 giros de 79 diamantotes en busca de este toque en que podemos ver aquí chicos el toque en de leyenda si conseguimos un toque en de leyenda vamos a llevarnos una tarjeta de sala si conseguimos dos toques de leyenda vamos a llevarnos esta pared blue desierto y calor aquí podemos ver los detalles por conseguir tres toques de leyenda vamos a llevarnos este nuevo emote el retador aquí podemos ver los detalles chicos y por conseguir cuatro toques de leyenda vamos a llevarnos ya la skin y el paquete movimiento azul crema aquí podemos ver los detalles chicos le sale a la skin como un águila ahí podemos ver todos los detalles de esta nueva esquina la esquina principal de este evento y si nos vamos a bolsa de premios también vamos a poder ver que tenemos otros regalitos como por ejemplo esta katana que podemos ver aquí la katana fluidez mortal ahí podemos ver los detalles y también tenemos esta camiseta patada enérgica superior aquí podemos ver los detalles y por aquí al costadito tenemos la bermuda patada enérgica inferior ahí podemos ver los detalles más aquí al costadito también están los chimpones de esta esquina y podemos ver los detalles y también tenemos partes de la esquina maestro de las clavadas ahí podemos ver los detalles y también al costadito tenemos partes de la esquina reina de la caduela y lo resto sería el relleno que trae este evento y bueno de esa manera funcionaría el evento torre azul crema que llegó ya esta noche a free fire latán eso serían todas las novedades que tenemos el día de hoy en free fire latán muchachos no olviden suscribirse comentar dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver este vídeo chau chau